¿Cómo suena? ¿Suena bien? ¿Suena la truena o no? Vamos a verlo con un temita nuevo Este tema se llama relación convencional Este tema se llama relación convencional Este tema se llama relación convencional Fuera del agua como yo ¿Has visto alguna flor bailar? Los días que no sale el sol De pronto me paro al borde del camino Te busco y no entiendo que tu mirada escribo Me corto los dedos Cada vez que te olvido Ya sabes, me esquino Y por tus ojos mío Te busco y no entiendo que tu mirada escribo Esta montaña siempre está Hay una casa y vivo allí Y sin montaña imaginé Y ahora mi casa ¿Dónde está? De pronto me paro al borde del camino Te busco y no te busco y no entiendo que tu mirada escribo Me corto y no entiendo que tu mirada escribo Me corto los dedos Cada vez que te olvido Ya sabes, me esquino Y por tus ojos mío Y por tus ojos mío Gracias Gracias Y gracias Gracias, gracias y gracias por todo Por todo, por todo Bueno, vamos a dejarla para después